hola hola muy buenas a todos soy cucurucho y estoy de vuelta en minecraft al extremo bueno mientras organizo más o menos mi inventario y cojo si no más exacto tenía dos ya roca bueno mientras organizo mi inventario les cuento más o menos lo que vamos a hacer hoy bueno primero me voy a hacer espada y bueno lo que sería era replantar bueno replantar esto que tengo acá atrás que tengo ya bueno será replantar esto y luego irme de minería perfecto tengo creo que tenía más acá no bueno vamos a dejar unas cosas acá esto lo dejo tengo podría llevar un pan tres de una, bueno, me la haré me voy a hacer este y ya mmm bueno este bueno como os decía luego de hacer esto, definitivamente terminé me voy a hacer un pan y me voy a ir a la cueva que no sé si recuerdan que anteriormente había visto que había agarrado los dos no, esto no lo llevo los dos de hierro voy a dejar así y flecha que no tengo arco eeeh el hierro que había agarrado la el capitulo anterior voy a ir de hecho ahora mismo voy a comer un poco eeeh luego de juntar el hierro y armarlo un poco eeeh bueno iré a investigar algunas ruinas para allá ver si consigo comida y si puedo matar algunas arañas para poder hacer una cama y guardar el respawn acá en mi casa porque actualmente tengo el respawn allá en la casa que está allá y no, acá no era entonces debe ser acá, exacto bueno ir a la cueva y armarme más o menos para ya tener un objetivo digo para ir a la torre y ya tener un objetivo establecido que es de lo que se trata esta aventura deeeh bueno encontrar dicha torre y ver que sigue de ahora en adelante lo único que se ahora es que tengo que encontrar una torre acá hay cosas, perfecto eeeh que tengo que encontrar una torre y de ahí en más no se bien que tengo que hacer creo que decía de encontrar hablar con con quien? con steve creo un cientifico o algo asi y eeeh convencerle de que me de sus cosas para eeeh restaurar la humanidad pero ahora mismo no se donde esta esa torre asi que eeeh la idea es armarme y ir en busca de ella para ya una para tener algo una misión definida no? que ahora solo tengo la torre y bueno tengo que ir en busca de ella que supongo que será lo mas dificil que bueno tengo una idea de lo que podría ser que es al inicio no se si recuerdan que vimos una flecha que esta hecha con antorchas que nos indicaba el camino de donde seguir la estaba la casita que bueno estaba a simple vista que yo la habia visto en un principio pero la señalaba ya no se señala la la casita esa supongo que si o señala la torre que bueno espero que este señalando la torre asi que mi idea ahora mismo es ir hacia atras para cubrir un rango mayor de de zona explorada y luego me iria eh derecho detras de de la casa para explorar alla que voy a irme lo mas lejo que pueda y eh ver si logro encontrar la torre y ya empezar una vez por todas con este modo de historia y bueno voy a agarrar todo esto pa vamos a agarrar también el que estaba aca bueno estoy encontrando bastante hierro que es algo bueno que hay bueno no es algo bueno pero es algo bueno que tiene el mapa que al no haber tantas cosas directamente encuentras muchas cosas naturales y puedes armarte rápido aunque ojalá hubiera mas diamantes expuestos no? bueno este agarramos todo esto voy a agarrar también un poco mas de car voy a poner unas antorchas aca mas lejos y aca encontre mas hierro lo voy a agarrar lo voy a agarrar eh para bajar luego pero que no me spawnen mobs uh no tengo pico se me rompio ahora ah tengo pico perfecto mmm bueno luego volver a esta cueva supongo a explorar que había mas allá abajo aunque si no mal recuerdo al al costado de de mi casa de donde me hice la casa esta tambien tenia lo que era una cueva bueno agarramos todo esto y ya salimos a cocinar todo para armarlo y ver si conseguimos matar algunas arañas en la noche uy 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 ah bueno no solo le di la vuelta pensé que me estaba yendo a otro lado de la cueva bueno nos apuramos salimos de aca vamos a poner esto aca se me esta haciendo de noche no todavía tengo luz de día lo que si voy a agarrar un poco de piedra para 21 22 24 25 26 27 28 29 30 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 No sé, trataré de agarrar un lugar más o menos y agarrar los vidrios o de última los terminaré cogiendo del creativo. Bueno, los cogeré del creativo, pero cada vidrio que rompa lo voy a agarrar del creativo, pero solo una vez que tenga terminada ya lo que sería mi casa. Agarramos todo esto. Agarramos acá, picamos esto también. Perfecto, subimos otro corazón de vida. Ya tenemos tres corazones de la segunda línea que tendríamos ahora mismo. Uno son... bueno, voy a aprovechar para minar todo lo que puedo ahora. Tendría... ¿Cuántos serían? Son 20, 22, 24, 26 de vida. No está mal, son 13 corazones. Sí, hice una cuenta tonta. Pero bueno. Bueno, agarramos este carbón. No sé cuánto tendré ya. Ah, tengo más de un stack. Bueno, agarro esto y ya creo que tendré suficiente. Bueno, salimos de acá. Agarro un poco más de piedra. Tendré una para acá. Bueno, esto voy a agarrar esto, 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 esto. Agarrar bastante tierra. Por si tengo que trepar. Y también para hacer lo que sería la granja. Voy a comer un poco. Corremos, corremos, corremos. Saltamos. ¿Dónde está el color? Ya está bajando. Bueno, no sé si jugármela e ir rápido a una de las casas que está allá. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero primero me voy a hacer otro horno. Para cocinar el hierro más rápido. Bueno. Vamos a hacer esto así y. Ah, ya me oscureció. Bueno, no vamos a salir. No me voy a arriesgar. Eh, no. No tengo más hueso. Bueno, me hago otro horno. Para cocinar más rápido todavía. Y. Tener hierro más rápido. Bueno. Agarramos esto. Lo ponemos acá. Ya que esto usamos los cofres para cocinar. Agarramos esto. Me voy a poner ya esta espada acá. Aunque no use para nada la de piedra. Que me choco con la pared. Agarramos esto. Y. No, no me lo voy a comer. Pero. Voy a intentar usar la espada de. De piedra. Vamos a cambiar esto de lugar acá. Esto acá. Y acá. Perfecto. Voy a dejar la asada. Ah, no. Puedo. Voy a agregar más. Vamos a agarrar la asada. Vamos a poner uno más. Y ya. Vale. Esto ya lo tendría todo. Voy a dejar esto acá. Dejar la asada. Este Valdez me lo llevo. El pico. Lo dejo acá. Vamos a agarrar. Y ya me voy a hacer una armadura. Que se está haciendo de noche. Y seguro ya me van a venir a molestarlo. Lo dejo acá. Opa. Que se me bajaron un poco los FPS ahí. Me dio un tiróncito. Laj. Eh. Un pantalón. Pantalón dije. Eh. Un casco. Y unas botas. Justito. 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 Tengo todo. Tengo todo el equipo ya. Estoy perfecto. La espada. Listo. A ver. A ver. Mmm. No me gusta del todo. La armadura. Este pack de textura. Así que. Voy a ver si lo cambio y. Me pongo otra. Pero bueno. Por ahora lo dejo así. Eh. Sí. Agarro hierro y me voy a hacer un pico. Acá hay más. Ah. Me quedé sin. Sin carbón acá. Voy a dejar la mitad de acá. Eh. Me hago un. Pico. No. No me hago un pico. Me voy a hacer una puerta de metal. Porque ya veo que los zombies me la rompen y. Termino moviendo tontamente. Eh. Cambiamos. Eh. Aunque no estoy viendo muchos mobs. Así que. Sí que hay. Pero no me vieron. Así que no se acercan. Uy. 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 Ah no. Pensé que había muchos más. Ah. Sí. 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 Estoy viendo que se están generando unos cuantos. Eso es lo malo también de este mapa. Que al ser tan oscuro. Y no va a haber mucha claridad ni nada. Eh. Se generan muchísimos mobs. Así que bueno. Agarramos esto. Agarramos esto. Y. ¿Qué me está por hacer? Ah. Un pico. Y también me voy a hacer un. No sé si valdrá la pena un hacha. Bueno. ¿Qué más da? Me hago un hacha. Me hago un hacha. Me hago un hacha. Y me hago otro pico. Ya. Malgastemos. Hierro que tenemos. No lo hacemos ahora. No lo hacemos nunca. Y. Voy a poner una santorcha acá. Ya. Porque después se me generan mobs. Muero como tonto. Eh. Palito. Carbón. Esto. Voy a sacar esto de acá. Y esto lo pongo acá. Le agarro el último hierro. Agarro estos. Acá había. No. También guardamos todo esto. Esto no. Y. Eh. Sí. La puerta. La dejo acá. También. Me tengo que hacer un techo. Tengo que poner la cocina a la piedra. Vale. Pongo la piedra. Cocinar acá. No hay problema. Y bueno. A ver. Este. Genio. Me falta. Me falta. Una piedra. Para hacer un botón. Creo que se hace así. O es con la pulida. Vale. Es con la pulida. Ahora sí. ¿Volver? Ahí está. Botón. 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 Otro botón. ¿Cómo volver a entrar? Vale. No pasa nada. Hacemos otro botón. Ya casi. La lio. Y me quedo afuera. Y va a tener que romper la puerta. Y si tengo que correr. Eso no sería. Buena. Pa. y vamos de cacería, voy a ponerlas para acá por las dudas, veo escrito, no veo arañas, no, 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 voy a usar ya la de Iron, que odio estos malditos enanos, los odio, pero profundamente, vale, ya veo una de esto, no, 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 no está queriendo, muere, 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 perfecto, voy por acá, eso, vengan, 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 me meto adentro, me meto adentro, no, 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 porque, porque, me quierenuar, me quierenuar, me quierenuar, Bueno, ya veo que el ánimo, ya veo que el ánimo. El ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo. El ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo. Muy ánimo, muy ánimo, muy ánimo. Vale, me cure, me cure. Perfecto, gané otro corazón de bien y me cure. Pero eso no me cura el hombre. ¿Qué? Bueno, ahí está. Tengo que entrar de costado, si no... No puedo entrar. Porque a lo que se me abre y camino me choco con agua. Ahora que estoy tonto. No hay un Enderman. Yo... No. No me voy a tirar agua acá. Si viene un Enderman me voy a pelear con él. Bueno, tengo hilo. Pero no me alcanza ni para ser un bloque. Vale. Voy a agarrar los huesos. Ni siquiera me alcanza para un arco. Y voy a venir acá y voy a dar mi cosecha. Este lo voy a dejar así. Este lo voy a crecer. Ahí está, ya tenemos para otro pan. Espero que no haya ningún Creeper ni nada. Y ahí viene otro. Eh... Vale. Replantamos. Acá. Perfecto. Ahora vamos a esto. Otra. Pa. Opa. Revió un tirancito de la Jai. Ya me imagina. Me están siguiendo. Ya me imagina. No me van a dejar tranquilo nunca. Más que se generan... Trismades. Bueno, esto lo voy a dejar a poco. Las dudas. Acá al lado tengo una prueba. Y debo haber... Muchísimos... Boxes. Ah, perfecto. Se está haciendo una. Eh... Voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto acá. Y bueno. Entro a la mitad. Y me hago unos panes. Bien, bien. Ya tengo más o menos comida. Eh... Voy a salir a matar estos. Porque voy a necesitar... Carne de zombie. Porque bien. No me va a alcanzar. ¿Qué... Pasa con esta puerta? Madre mía. Es carito, es carito. Vale, es carito. Vale, es carito. Lo mato, lo mato, lo mato. Voy a jugar con la espada de piedra. Con esto. Lo mato. La de... ¡Oh! ¡Maldición! Maldita araña. Pero perfecto. Es un silo. Un silo. Un silo. Me dejó dos. Perfecto. Me podría hacer un arco, pero... ¿Qué hacemos arañas? ¿Qué hacemos arañas? Que... Las necesito. Bueno, 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 bueno. Perfecto. Eh... Voy a ir a matar a este espeleto. ¿Eh? ¿Por qué no te quemas? No sé. ¿Por qué? ¿No te quemas? ¿Qué es eso? ¿No te incendios? ¿O qué? ¿O ser de los super? No es de los super. Ah, no sé. Eh... Bueno. Tenemos comida. Salgo directo. Tengo tropico por los dos. Voy directo a exploración. Voy a comer para poder correr. Vamos a exploración, señores. Voy a hacer el día en que... Mmm... No sé. Hoy es el día. Voy a agarrar cosas. Eso que estoy viendo ahí en el mapa. Eh... No sé. Está para aquel lado, ¿no? Sí. Está para aquel lado. Vale. Subimos por acá. Vale. Acá está la casa. Voy a agarrar este fuego, que ya veré para qué lo usaré. Eh... Y a ver. Bien. Bonne Mill. Eh... Los cofres no los voy a agarrar. Simplemente los voy a picar. Acá hay algo abajo. Vale. No hay nada. Eh... ¿Dónde hay otra casa? Casa. Allá creo que veo una. Ah, también voy a agarrar estas lámparas. Y también voy a agarrar un poco más de madera. Así que... Voy a agarrar esto acá. Vale. Este también. Y vamos acá. Vale. También voy a llevar las... Las vallitas. Que me piden muchísimos palitos. Y bueno. Básicamente no tengo ganas de... De hacerlas. Por eso me las llevo. Eh... Te preocupé. Eh... Creo que agarré semillas. Que nunca están de más. Para agrandar en el huerto. Acá. Bueno. Si logro subir. Perfecto. Eh... Como dije. Voy a ir. Haciendo un conteo de los vídeos. Perdón. Así que vamos. Un vídeo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vale. Tenemos siete. Vamos a ver si hay algo acá abajo. No hay nada. Excelente. No hay nada. ¿Hay error ahí? No. Tres. Tres. Trigo. Perfecto. Eh. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eh. Voy a agarrar otro hacha. Uh. Hilo. Perfecto. Perfecto. hilo y más semillas, bueno, ya me estoy harto un poco de la semilla, para que me den algo, herramientas, comida, no sé, antes, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá, voy a agarrar esa, no, me la voy a jugar, una mina, esa es una casa, es una ruina, es una ruina, bueno, no puedo correr ya, conmigo, perfecto, vamos acá, y agarramos el hacha, agarramos todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y no sé cuando ahí vaya, pero bueno, vale, algo más gallitas, el sol, dónde está, a ver, ahora me voy a fijar, ah, está arriba, perfecto, todavía tengo tiempo, ahora le voy a picar esto, a ver si hay algo abajo, sí, ahí lo hago abajo, perfecto, rotalo, 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 tnt, dónde está la tnt, ahí está, siempre me la llevo por las dudas, que las necesite para algo, o sea que tenga cosas que correr, y bueno, me la llevo y se mueren todos, bueno, eso sonó muy, loco, se mueren todos, ni que estuviera, jugando con alguien más, no me fijé si había algo ahí abajo, así que voy a ir corriendo ahora, y ya me pongo la carne para cuando llegue para comer, este creo que está en el 5, hay algo acá abajo, mira, mira, casi, eso lo tengo que decir así que ya estoy, atento, uy, más, mayor, perdón, 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 picamos, 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 eh, carbón, eh, voy a picar 3 más y me voy corriendo, me voy corriendo porque hoy no es día de carbón, no, ya está, hoy no es día de carbón, ese sonido nunca me gusta, bueno, seguimos corriendo, así que si, eso ya lo revisé, me voy para allá, eh, no estoy viendo nada, yo creo que había visto una casita por acá, y ahora no lo encuentro, esos son ruines, eh, bueno, voy a agarrar esto, ah, ya vi uno, eh, voy a agarrar esto, cosas de glowstone para, eh, este, para iluminar, obviamente, no, y si en algún momento puedo para hacer pociones, pero por ahora lo voy a utilizar para iluminar, que es lo que más necesito ahora para que no se me llene de mobs, eh, veo mucho carbón acá, no habrá hierro, eh, no, ah, sí, sí hay hierro, vale, falo todo esto, perfecto, creo que me dio un cuenco, uy, dos cuencos, perfecto, ah, cuencos no, ya son la comida, pues, hilo y, está dando mucho hilo y semillas, el hilo me viene perfecto, pero la semilla ya no, tanto, cuántas semillas tengo, 13, pero no me viene más del todo, vale, voy a hacer de cuenta que ya agarré como 20 cristales, así que después de este contamos de nuevo, eh, que se me trae un poquito el mago, que se me está jalando el cable, vale, agarramos esto, y nos vamos, nos vamos, uh, mira, hay más, hay más, no, 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 agarramos, vamos, agarramos, agarramos, hierro, 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 perfecto, 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 eh, vale, me voy corriendo por acá, ya no puedo correr, ya no, me voy a comer un mago, ay, que se, soy tonto, vale, dale, 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 vale, dale, 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 ese me está cayendo el sol ya, va, cayendo el sol, uy, la joven se saltó, se me llega a caer, eh, me voy a ir por acá, que ya está mi casa, así que voy a tratar de hacer como, como una vuelta, ¿no?, un, un 360, serio, um, sí, creo que así, vale, vale, me paro, ya, seguimos, seguimos, ah, ya hay otra casa, perfecto, acá hay una, voy a ir a esta casa, y vamos a seguir contando cristales, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vale, tenemos 25 cristales para agarrar, uh, pescado, ah, ya sé que puedo hacer para agarrar comida, este, ahí lo bajo, perfecto, 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 eh, no me voy a ir al templo, creo que agarro un pico, vale, me voy a fijar cuando llegue a casa, creo que, creo que me agarro un pico de hierro, si no vi mal, lo que salto ahí, vale, me voy por acá, este, tenía dos, tengo tres pico de hierro, perfecto, me dan herramientas de hierro también, bueno, espero que me den de diamante, no estaría nada mal, vale, agarramos esto, pan, perfecto, todo, hay algo acá abajo, no, no hay nada, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vale, creo que agarré de más, pero vamos a contar así, así que llevo 30, 30 cristales, eh, ¿dónde está el sol? Uy, ya está enocheciendo, así que voy a correr, eh, mi casa está allá, si tengo tiempo de, me la estoy jugando, pero puede valer la pena, así que, mira, con eso de la tontería ya tengo disfanes, corre, 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 me la estoy jugando, me la estoy jugando, eh, ya anocheció, 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 eh, vale, agarro, no, 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 no Perfecto, ay que susto maldito zombie, se genero justo en donde no me cargaba la sombra Donde no me cargaba la sombra, que yo no se ni que decir, me pongo tonto Bueno, vamos a casa y terminamos ahí el primer episodio Y ya en la próxima con todo el hierro que tenemos estaríamos listos para irnos de excursión a... Ahí por la torre, que es lo que estoy buscando ahora Eh, como que no puedo correr ya, si, si puedo Bueno, voy a agarrar, vamos a entrar a casa Ah, que paso, no se porque anda tan mal esta puerta Eh, vale, vamos a poner a cocinar el hierro Eh, dejo esto aca, voy a hacer mas panes Ahí estamos Espera, que hice, no se que hice Eh, bueno, vamos a dejar esto Oye, 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 tranquilo Vamos a poner esto aca Guardar esto Guardo la piedra No, si aca tengo, no Guardo el ojo, la lana, las flechas Esto lo guardo, esto lo guardo, esto lo guardo Y, vale, esto lo dejo aca Y, vale, esto lo dejo aca Y ya, no, 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 no Más comida mejor porque la necesito Pero Como diamante, necesito comida como diamante Eh, bueno, vamos a agarrar la bondi ¿Qué, dónde están? Hola ¿Qué te pasa en los ojos? Como que, que le sabre Uy, había más ¿Qué traje de un amiguito? ¿Qué traje de un amiguito? ¿Qué traje de un amiguito? Y no me dejan carne Ah, este sí me dejó carne Voy a salir a agarrar la carne Y me meto para adentro Dije que me meto Ya Me meto adentro Vale, mejor sigo en lo mío Que esto se pone peligroso Crece, perfecto Creció Perfecto Perfecto Otro más Eh, voy a cambiar esto de lugar Para poder Un traje, siempre lo replanto Seguimos En esto Se preguntan por qué A veces me pongo contra la pared Es para Cuando tengo muchos Enemigos al lado Lo que hago es Ponerlo contra la pared Para quitar un poco lag Eh, no sé por qué es así Pero Pasa así Me pongo contra la pared Y me pasa un poco lag Es perfecto Creció muy rápido Hay endermans Hay endermans Eh, no me la voy a jugar Si me la juro Voy a mirar un enderman Y lo voy a Matar Lo voy a matar Y ahí viene Ahí viene Ahí viene Levanta 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 No se puede por mí, yo voy por ti, yo voy por ti. ¿Dónde estás? ¡40 de vida! ¡Maldición! No sabía que tenía tanta. ¿Qué estás acá? Morito, morito, morito. Te mato, te mato. Es verdad, lo tengo que pegar en las piernas. ¿Dónde está? ¿Hola? Vení, 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 vení. Vení, vení, entra acá. Vení, 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 cobarde. ¿Se fue? ¿En serio? ¿Por qué no venís, eh? ¿Te moriste? ¿Me dejaste algo? A ver, lo... ¡Uy, sí! Sí, sí, me dejó algo, ahí lo veo. Eh, no sé si jugármela. A vos te voy a matarlo porque sos amenazante. Perfecto. ¡Ay, me la traes! ¡Gracias! Vení, 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 vení. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Por qué hay ni tantos ahora? No quiero esta. No, 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 no la aparte, no la aparte, no la aparte. Y vamos a buscar esto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo una Ender Pearl ya. ¿Viene el enano? No, enano, no. Enano, no. Odio los enanos. Bien, voy a guardar la Ender Pearl que me puede servir. Voy a buscar más panes. Eh, perfecto. Voy a sacar el pez de acá. Eh, hierro, hierro. ¿Me falta algo de armadura? No. Voy a hacer otro espalda que está allá hasta que se muere. Eh... Sí, y ya estamos equipados más o menos. No voy tan mal. Eh, voy a dejar esto. Dejo esto acá. Esto acá. Esto acá. Bueno, las vallas las dejo. Esto lo dejo. Lo dejo, lo dejo. Y no dejo nada más. Sí. Eh, no, no dejo nada más. Pero esto me lo voy a llevar. Y esto también para sembrar. Pero, bueno, esto lo dejo ya tras cámara. Y, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Uy, me siento como la... la pasa, ¿no? Con un... un Asawa, bueno, un Naos. Eh... Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya en el próximo iremos en busca de la Torre de Estivel Científico y a ver qué aventura nos aguardan. Espero poder encontrarla. Y, bueno, eso es todo. Eh... Like si les gustó. Comentar cualquier duda o cualquier cosa que crean que me pueda ayudar para mejorar. Y, bueno, suscribirse, obviamente, que me da muchísimo más ánimos de seguir. Y me ayuda muchísimo. Eh... Bueno, saludos. Y, bueno, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!